Adoro la calle en que nos dimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos y los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía. Yo, yo, yo te adoro, vida, vida mía. Yo, yo, yo te adoro, vida, vida mía Yo, yo te adoro, vida, vida mía Yo, yo te adoro Todavía, cuando amanece quiero verte todo el día Cuando anochece sigue siendo mi alegría Tu presencia, vida mía Todavía, guardo la prisa de llegar hasta tu casa Si no has llamado me pregunto qué, qué te pasa Todavía, vida mía Todavía, guardo un beso y un suspiro para darte Si me faltas no me canso de extrañarte Todavía, vida mía Todavía, quiero ver llegar al fin La primavera para darte de sus flores Es la primera Todavía, vida mía 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 Quiero ver llegar al fin La primavera para darte de sus flores la primera, toda vida, vida amiga, toda vida, vida amiga, vida mía, toda vida. La primavera para darte de sus flores la primera, toda vida. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos, y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos procuramos el momento más oscuro. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios, solo novios, siempre novios, somos novios. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Contigo aprendí que la semana tiene más de siete días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que yo nací del día en que te conocí. Yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca De púrpura encendida Yo sé que nunca Llegaré a la loca Y apasionada fuente De tu vida Yo sé Que inútilmente Te venero Que inútilmente El corazón Te evoca Pero a pesar de todo Yo te quiero Pero a pesar de todo Yo te adobro Aunque nunca Besar Pueda tu boca Aunque nunca Besar Pueda Tu boca Para olvidarte A ti Que no supiste Comprender las ternuras De mi alma Es necesario Es necesario Recobrar La calma Que el corazón Perdió Cuando te fuiste Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte La bacana copa De otros labios Quisiera Preguntarle A la distancia Si tienes Para mí Un pensamiento Si mi nombre Se envuelve La fracasia Inolvidable Y dulce De tu aliento Quisiera Quisiera Preguntarle A los Ocasos Si aún Es tu corazón Mi Lo vacío Para poder Soñar Entre tus Brazos Y allá En tu corazón De dejar El mío Has visto Cómo pierde Su alegría Una fuente Ya vacía Cuando el agua Le faltó Es la cosa Más triste De este mundo Y así me siento Yo Por ti Solo por ti No escuches El lamento De las aves Cuando ven Con amargura Que es unido Se perdió Es la cosa Más triste De este mundo Y así me siento Yo Por ti Solo por ti No mires Cuando un ciego Se enamora Cuando quiere ver La aurora Como se pone A llorar Y sufre Y sufre La luna Cuando brilla Y no hay dos Enamorados Que la quieran Contemplar No mires Cuando el sol Se está poniendo Pues el día Está muriendo Y la noche Le llegó Es la cosa Más triste De este mundo Y así me siento Yo Por ti Solo por ti Y así me siento Y así me siento Te extraño Cuando camino Concibo el sueño No te imaginas Amor Como te extraño Te extraño En cada paso Que siento solitario Cada momento Que se estoy Viviendo A diario Estoy muriendo Amor Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora Comienza A dar colores Con tus virtudes Más Todos tus errores Por lo que quieras No sé Pero te extraño Pero te extraño Cuando estoy contigo No sé Si en la brisa Hay mejor sonido Que en tu alegre risa Si pones tus manos Cerca de las mías Dudo de que existan Madrugadas frías Cuando estoy contigo No existen fracasos No existen fracasos Cuanto quiero Lo encuentro En tus brazos Cuando estoy contigo Me lleno De orgullo Quisiera que grites Es que soy Todo tuyo Cuando estoy contigo No sé Que es más tierna Tu figura frágil Una vez Que inferna Cuando estoy contigo Yo cambio Yo cambio la gloria Por la dicha enorme De estar en tu historia Cuando estoy contigo Yo cambio la gloria Por la dicha enorme De estar en tu historia Cuando estoy contigo Una lágrima que moja Una carta de amor Eso eres para mí La alegría que tiene un niño al correr Eso eres para mí El rocío que baña una rosa Un suspiro por un imposible El recuerdo más dulce y sensible Eso eres para mí El motivo de mirar un domingo llegar Eso eres para mí El susurro que tiene la brisa al pasar Eso eres para mí La emoción de temprana caricia La dulzura de tierna sonrisa Ese es algo que tiene delicia Eso eres para mí Ese grato momento de amarse Lo que a diario quisiera soñarse Donde quiere mi alma entregarse Eso eres para mí Eso eres para mí Eso eres para mí No Porque tus errores Porque tus errores Me tienen cansado Porque nuestras vidas Ya todo ha pasado Porque no me has dado Ni un poco de ti No No Porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan Amargura Porque no sentimos Lo mismo Que ayer No Porque ya no extraño Como antes Tu ausencia Porque ya disfruto Aún Sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor Del amor de ayer No 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 Aunque me juraras Que mucho Has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva jamás No 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 Esta tarde vi llover Fíjente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar Un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde Vi que una ave enamorada Daba besos a su amor Ilusionada Y no estabas Esta tarde vi llover Fíjente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar Y no estabas tú Si me extrañas O me engañas Solo sé que vi llover Fíjente correr Y no estabas tú Y no estabas tú Parece que fue ayer Cuando te vi Aquella tarde En primavera Parece que fue ayer Cuando las manos te tomé Por vez primera Soy tan feliz De haber vivido junto a ti Por tantos años Soy tan feliz De disfrutar Algunas veces tus regaños Parece que fue ayer Eras mi novia Y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer Cuando dormido Yo soñaba En tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo De mi vida La fragancia En nuestro amor Nunca ha existido La distancia Que Dios te guarde Por hacerme tan feliz Parece que fue ayer Eras mi novia Eras mi novia Y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer Cuando dormido Yo soñaba En tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo Pues sigue siendo De mi vida La fragancia En nuestro amor Nunca ha existido La distancia Que Dios te guarde Por hacerme tan feliz Cuando miro que en el cielo Brillan todas las estrellas Es que estoy pensando en ti Cuando miro que las rosas Son más rojas y más bellas Es que estoy pensando en ti Cuando me hablan y no estoy O no miro a donde voy Es que estoy pensando en ti Y si veo que al despertar Todo me hace suspirar Es que estoy pensando en ti Cuando observo que las cosas Cuando observo que las cosas Amanecen más hermosas Es que estoy pensando en ti Si las voces de las gentes Las escucho diferentes Es que estoy pensando en ti Cuando todo me parece Cuando nada me disgustan Cuando el tiempo se me pasa sin sentir Es que estoy pensando en ti 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 Hoy me prometí que te tengo que olvidar Aunque en las noches Aunque en las noches me enferme de llorar Y que no vuelva jamás a suspirar Hoy Aunque haya sido mi único querer Me prometí que me tengo que imponer El sacrificio de no volverte a ver Hoy El sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni cariño ni calor Que solo hiciste más grande mi dolor Hoy Hoy Por ser tan tuyo No me vuelvo a preocupar Ni con tus besos me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Hoy Hoy El sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni cariño ni calor Que solo hiciste más grande mi dolor Hoy Por ser tan tuyo No me vuelvo a preocupar Ni con tus besos me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Hoy 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 Mía Aunque tú vayas por otro camino Y que jamás nos ayude el destino Nunca te olvides Sigue siendo mía Mía Aunque con otro contemples la noche Y de alegría Y de alegría Hagas un derroche Nunca te olvides Sigue siendo mía Mía Porque jamás dejarás De nombrarme Y cuando duermas Y cuando duermas Habrás de soñarme Hasta tú misma dirás Que eres mía Mía Aunque te liguen mañana Otros lazos No habrá Nadie Cuando duermes Lloraré en tus brazos, nunca te olvides, sigues siendo mía. Mía, aunque mañana te liguen otros lazos, no habrá quien sepa que llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigues siendo mía. Sí, siempre mía. No te olvides, sigues siendo 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 mía. Al mismo cielo los miro con otro color, nada es nuevo, solo que reconocí. Tengo la mejor estrella que en la noche brilla para darte a ti. Tengo la rosa más bella que la primavera pudo concebir. Tengo un verso de amor y un beso lleno de calor, eso, eso y más. Tengo para darte a ti, tengo una y mil razones, feria de emociones, para darte a ti. Tengo la ansiedad que espera y una vida entera para darte a ti. Tengo ganas de quererte, de que seas mi buena suerte. Tengo mi vida y mi muerte para darte a ti. Tengo ganas de quererte, de que seas mi buena suerte. Tengo mi vida y mi muerte para darte a ti. Para darte a ti. Para, para darte a ti. Aquel señor a quien compraba las flores que te daba. Me pregunto por ti ¿Qué, qué pasaba? ¿Qué? ¿Por qué? No te llevaba Le tuve que decir Que no te veo más Que ya no sé de ti Que te fuiste de mí No le pude mentir Pues flores otra vez No le he vuelto a comprar Aquel nuestro camino Que solíamos andar Donde las aves al mirarnos Se ponían a cantar Los árboles aún se inclinan Para verte caminar Y todo queda triste Cuando ven que tú no estás Aquel señor ¿Quién nos deseará que fuéramos Dichosos? Me quiso consolar Cuando miró que yo me ahogaba Entre sollozos Me dijo que tal vez Mañana volverás O que quizá algún día A mi lado estarás Y será cuando entonces Las flores que me vende Yo le vuelva a comprar Aquel señor Aquel señor Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así Dejar soñar A mi imaginación Allí donde todo lo puedo Donde no hay Imposibles ¿Qué importa vivir De ilusiones Si así Soy feliz Pero como te abrazaré Cuanto te besaré Mis más ardientes anhelos En ti Realizaré Te morderé Los labios Me llenaré De ti Y por eso Voy A apagar la luz Para pensar en ti Altyazı P.K. Altyazı P.K. Gracias por ver el video.